Hola a todos, hoy estamos de camino a Polonia Como podéis ver, hace un sol de justicia, es imposible conducir de forma normal Hemos parado otra vez, después de hacer solamente 50 kilómetros Porque te quedas dormido, te quedas dormido del calor que hace Y al poco de entrar en Erlovaquia, pues nos hemos encontrado con la carretera cerrada Y con los bomberos, pues, dando agua a la gente Hoy martes estamos en Varsovia, en Monster Kawasaki Service Me alegré al ver que había otra 2000 aquí, cuando llegué Pero acabo de ver que no es por gusto Es bueno ver que además tienen otras Vulcans aquí en el taller Problemas en el paraíso, otra vez Estando en Varsovia Y viendo que en la parada del tren no hay un mapa en condiciones Aquí el nombre de la estación aparece de diferente manera que en los carteles que tenemos aquí Pues esperamos a que le hagan el servicio a la moto, vamos a visitar la ciudad Aquí cerca de la estación central tenemos el Museo de Tecnología La Cinoteca, el Teatro Detrás de esto está el Museo de la Evolución Lamentablemente el Museo de Tecnología está cerrado hoy Y por lo que había visto yo en las fotos tenía una colección de motos antiguas Que evidentemente no vamos a poder ver Hace tanto calor que hasta la gente se ducha en las fuentes Bueno aquí al lado del Palacio de la Cultura tenemos pequeños taxis que podemos conducir nosotros mismos Y aunque la idea es muy tentadora, el problema es que con el calor que hace dudo mucho que estos vehículos tengan aire acondicionado Según nos alejamos de la estación central podemos tener una mejor perspectiva de los tipos de edificios que tenemos en esta área Como de costumbre estamos en un parque A ver si nos refrescamos un poquito porque cuando hemos salido de la estación ponía que hacía 28 grados Estamos al lado de la tumba el soldado desconocido aquí en la Plaza de la Victoria Donde tanto Juan Pablo II como Benedito XVI han dado sus primeras misas al área libre aquí en Polonia Y bueno ya tenemos la primera mala noticia El taller me acaba de mandar un email porque bueno me mandan un email en vez de llamarme Y me dicen que tienen un problemilla y que vaya al taller Tenemos una hora mínimo en transporte público y además ni siquiera me han dicho cuál es el problema Veremos Bueno pues al final el problema no es pequeño No tengo muy claro si es una mezcla de que nosotros hemos cambiado la rueda o al final tantos cambios de rueda durante la vida de la moto Pero resulta que aquí tenemos un problema El rodamiento de la rueda está un poco flojo y ha provocado que este agujero se haga más grande Y ahora pues el eje anda un poco suelto El mecánico también me comentaba que las pastillas de freno traseras están en bastante malas condiciones Pero joder es que tiene menos de 5000 kilómetros y resulta que es por este problema Pero por suerte todo tiene solución y bueno nos van a conseguir una llanta nueva por unos 500 esplotis que son unos 115 120 euros más o menos al cambio Y bueno lo tendrán para mañana La verdad es que es una jodienda tener que cambiar estas cosas Pero bueno mucho mejor ahora que no en Rusia la semana que viene En muchos países estamos mal acostumbrados a que las pipas de girasol nos las pongan en bolsita En Polonia te llevas el girasol directamente a casa Tenemos aquí atrás la ciudad antigua Y ahora mismo vamos en dirección a lo que parece ser el barrio de Praga La única manera de refrescarse aquí es pasando bajo el chorro Ya son varios los aspersores de jardín que me voy encontrando por la ciudad Así que por lo menos es una buena medida para combatir el calor Se escucha música de fondo Vamos a ver que es Siguiendo la música hemos acabado en Plaza de la Victoria Como podéis ver el tema del calor no me lo estoy inventando La orquesta estaba tocando con paraguas Y estamos de vuelta en la ciudad un poquito antes de que anochezca Para ver si podemos visitar uno de los parques que nos ha quedado esta mañana Porque bueno está haciendo muchísimo calor aquí Y la verdad es que yo después de las 2 de la tarde ya me tengo que volver Y casualmente me dio por mirar la nevera antes de irme Y nos hemos encontrado con que la propietaria de los apartamentos nos ha tirado la comida Porque como los del apartamento de enfrente se iban esta mañana Pues dijo ala todo a la basura Lo que me sorprende es que los productos míos estaban todavía sin abrir Y aquí al lado del Estadio Nacional hemos encontrado Lo que parece ser una concentración de vehículos deportivos En general no son coches deportivos, son más bien coches antiguos Me parece que vamos a tener que dejar el parque real para otro momento Porque no sé si está abierto, pero desde luego no está iluminado No, 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 no Gracias por ver el video.